¡Suscríbete! Bueno, el amor por la pelota de fútbol fue porque mi papá desde yo, desde muy pequeño, me llevaban a los partidos en el Atenasio Girardot, a los partidos del Poderoso de la Montaña, del Deporte Independiente de Medellín y ahí es donde me enamoré del equipo del pueblo. Bueno, mi papá desde muy pequeñito, mi papá me empezó a hablar de Libardo Vélez, del hermano del Terra, de la Gallina Calle, entonces desde ahí empecé y mi papá también me llenaba el álbum de los ídolos del fútbol profesional colombiano y empecé a mirar al Pelusa Pérez, a Óscar Pareja, a Daniel Jara, a Héctor Ramón Sosa, bueno y entre otros a Leonel Álvarez de mi barrio Zamora y ahí es donde yo empecé a tener como ídolos a esos grandes personajes del fútbol. Bueno, empecé en la escuelita de fútbol de Luis Alfonso Marroquín, en la Unión Deportiva de Belén, ahí comencé también en el equipo de la Gran Colombia, estuve también como compañero en ese entonces cuando éramos niños con David Montoya, que ahora en día pertenece también al Medellín, de ahí paso a las divisiones menores del Deporte Independiente de Medellín en el año 1996, 97, 98, hasta que llegué a la plantilla profesional y en esa época ahí me subieron con el Conejo Jaramillo, con Ricardo Calle, con Raúl Marín y de ahí no me estuvieron ya en el equipo personal, no me metieron en cuenta, me prestaron al Atlético Nacional, al equipo de la Primera C con Alexis García y con el profesor Elbeto Sierra, de ahí paso a la ciudad de Armenia, no pude firmar contrato con el Deporte Extendido por la cuestión de lo del terremoto y terminó mi carrera como futbolista en la ciudad de Tuluá, con el equipo de Deportes Tuluá, con el empresario Jordanel Arbeláez. Bueno, yo con el talento yo lo tenía desde muy pequeño, llegué aquí a los Estados Unidos y empecé a prepararme para romper el récord y me preparé más o menos que casi toda la vida, pero especialmente para este récord que rompí el 17 de junio, yo venía preparándome más o menos cinco años, me di cuenta de que había un inglés que había roto un Guinness Récord de ascenso vertical en la montaña del Everest y ahí es donde yo empecé ya a meterle con toda, empecé a ir a varias montañas aquí en California, hasta que empecé a subir varias veces la montaña de Hollywood y mire, ahora gracias a Dios le quité el récord al inglés y estoy satisfecho, muy feliz y muy contento de estar en el libro de los Guinness Récord. ¡Wow! ¡No! Es excelente, porque desde niño, ahí como estaba hablando ahora, yo ya estaba enamorado del Deportes TNT de Medellín, los colores, el rojo, el azul y ahora es mi nuevo patrocinador, me siento muy orgulloso de vestir la camisa del pueblo, de mi ciudad, porque también soy de Medellín, yo de Medellín y bueno, dándole un saludo especial a toda la hinchada del Poderoso y a Raúl Giraldo por darme la oportunidad de tener ese escudo aquí y bueno, íbamos con todo y llevar el nombre del Medellín por lo más alto.